A continuación nos presentamos el trabajo que hemos realizado sobre las enfermedades tropicales desatendidas. Sobre todo nos hemos centrado en aquellas enfermedades transmitidas por vectores. La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades tropicales desatendidas como un conjunto de 20 enfermedades, tanto víricas, bacterianas como parasitarias, a las que denomina desatendidas porque se destinan muy pocos recursos en su prevención, control, tratamiento e investigación. Estas enfermedades se distribuyen principalmente en regiones con condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas y que carecen de un sistema sanitario eficiente, como por ejemplo zonas rurales o zonas de conflicto. Son un factor importante que suma a las personas en la pobreza, provocan una elevada carga de morbimortalidad, discapacidad, estigmatización y pérdida de ingresos a largo plazo, perpetuando así el ciclo pobreza-enfermedad. La Organización Mundial de la Salud clasifica las enfermedades tropicales desatendidas según recogemos en la siguiente diapositiva y hacemos hincapié en aquellas transmitidas por vectores y que posteriormente desarrollaremos. Como podemos ver en el siguiente mapa, las enfermedades tropicales desatendidas prevalecen en regiones de climas tropicales y subtropicales. También es en estas regiones donde se encuentran los vectores capaces de transmitir estas enfermedades. Según los últimos datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores representan alrededor del 17% de la carga mundial estimada de enfermedades transmisibles y se cobran 700.000 vidas cada año. También recoge que más del 80% de la población mundial vive en zonas de riesgo al menos una de las principales enfermedades transmitidas por vectores y de estos, más de la mitad, corre el riesgo de padecer dos o más enfermedades. Con todo esto queremos centrarnos dentro de las enfermedades tropicales desatendidas en las que son transmitidas por vectores. En la siguiente imagen podemos ver que estas son la enfermedad de Chagas, la enfermedad del sueño, la lesmaniasis, las filariasis linfáticas y emotisulares, la oncocercosis y la esquistosomiasis. Todas ellas tienen consecuencias sanitarias y económicas de gran impacto, afectando a más de mil millones de personas. La epidemiología de estas enfermedades es compleja, multifactorial, con distintos vectores y reservorios que dificultan el control y la erradicación de las mismas. Como planteamos desde el inicio, para disminuir la transmisión y minimizar el riesgo de infección, una medida útil es avanzar en el control vectorial. Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud trabaja en elaborar un mapa de ruta para dar una respuesta mundial a una serie de desafíos mundiales, entre ellos el control de vectores. En la última actualización, 2017-2030, se plantean objetivos para el año 2030 de reducir la mortalidad mundial en al menos un 75%, reducir la incidencia al menos un 60% y, por último, continuar con la prevención de futuras epidemias. De forma específica, para el control de vectores se requiere la implementación de unas medidas de prevención básicas y comunes para algunos de los vectores, que las podemos dividir en tres tipos, el control mecánico-físico, control químico y el control biológico. Con más detalle, el control mecánico-físico engloba medidas destinadas a reducir el contacto con el vector, es decir, el uso de mosquiteras, la mejora de las viviendas a través del uso de mallas en puertas y ventanas o el uso de vestimenta adecuada. Además, también engloba acciones enfocadas a eliminar los sitios de cría del vector, como puede ser el control del agua estancada. Dentro del control biológico se recogen medidas como el uso de depredadores, por ejemplo, reptiles, murciélagos, anfibios y otros ejemplos. Otra forma de control, el genético, estaría orientada a frenar la reproducción del vector o bien medidas orientadas al control del ciclo biológico a nivel del larvario, ya que es una fase vulnerable y localizada. Por último, en cuanto al control químico, principalmente hace referencia al uso de insecticidas adulticidas y larvicidas y también molusquicidas. Usados a bajas dosis, se pueden usar en domicilios como aerosoles o la impregnación de las paredes. Como ejemplo de la aplicación del control vectorial, explicaremos muy brevemente el brote del esmaniasis ocurrido en la Comunidad de Madrid en Fuenlabrada en los años 2011-2012. Principalmente se llevaron a cabo medidas de control mecánico-físico orientadas a la destrucción y a la modificación del hábitat del vector, mediante la retirada, por ejemplo, de restos orgánicos en los parques, jardines, la limpieza del alcantarillado, desbrozado o la eliminación de la vegetación excesiva. También se usaron trampas, como podemos ver en las siguientes imágenes. Además, también se implementaron estrategias químicas con tratamientos ambientales por nebulización con insecticidas en las áreas con especial densidad del vector y riesgo de transmisión. Sin embargo, el ejemplo más conocido de la lucha antivectorial es probablemente el de la malaria o paludismo. Esta enfermedad parasitaria no se clasifica dentro del grupo de enfermedades desatendidas, pero constituye un ejemplo muy característico de cómo la lucha antivectorial ha sido fundamental para avanzar en el control de la enfermedad. Las dos intervenciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud que consiguieron avances notables con el paludismo en el periodo 2000-2015 fueron, en primer lugar, el rociado de interiores con insecticidas y, en segundo lugar, el uso de mosquiteras de cama tratadas también con insecticidas. No obstante, estas medidas no han sido suficientes en todos los contextos para la eliminación de la malaria. Han aparecido en algunas regiones problemas de toxicidad y resistencias a los insecticidas utilizados. Es por esto que queremos destacar la importancia de que se desarrollen nuevas intervenciones para la lucha antivectorial y que su implementación sea flexible y esté adaptada al contexto para lograr así el éxito de las mismas. Recientemente, Cabo Verde ha recibido la certificación expedida por la Organización Mundial de la Salud como país libre de paludismo. Esta certificación se otorga cuando un país ha demostrado, mediante pruebas rigurosas y veraces, que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido a nivel nacional al menos los últimos tres años consecutivos y, a su vez, ha demostrado la capacidad de prevenir el restablecimiento de la transmisión. A pesar del logro conseguido en Cabo Verde, en la actualidad estamos todavía lejos de alcanzar plenamente el potencial que tiene el control de vectores en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas. Según la Organización Mundial de la Salud, entre las razones de esta insuficiencia están la falta de expertos para implementar los programas de control de vectores. Por otra parte, está el uso indiscriminado de insecticidas, la aparición de resistencia y de toxicidad. Y, por último, la modificación del ambiente por parte del ser humano, con un impacto importante sobre las poblaciones de vectores y su interacción con las personas, como por ejemplo la tala de árboles o la construcción de viviendas en zonas donde habita el vector. Como conclusiones, el control vectorial para estas enfermedades sólo será efectivo cuando se dé una combinación de orientaciones integradas que incluyan tanto medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento, así como un enfoque multidisciplinar colaborativo, mejorando de esta forma la salud y el bienestar de las comunidades afectadas. Gracias.